Bájame la voz Bájame la voz que no quiero que nadie te escuche Bájame la voz Bájame la voz que no quiero que nadie te escuche Bájame la voz Bájame la voz, que no pienas que el medio te escuche Que soy yo que te saca el buche Así que sube y yo te bajo lucha Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a subar Después la cama yo te voy a sacar leche Después yo chupar, cereal comer Después hacerte como a fumer Tú no tienes mamá moment Vuelverte, hacértela Comértela, tripletala Te gusta la muesilla más Así que dame más y más No me grites tanto que no quiero que nadie te escuche Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche No me grites tanto que no quiero que nadie te escuche Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche Soy yo que te saca el buche Bájame la voz Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche Que soy yo que te saca el buche Así que dale, que te voy a dar usted Tú quieres embuste Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche Tú sabes que soy yo que te escuche Tú sabes que soy yo que te meto el buche Voy a meterte así que no te asustes Dale con calma, yo voy a darte calma Oh my God, necesite la calma Me gusta tu espalda Ruñarte la espalda y sobrarte las nalgas Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche Bájame la voz, que no quiero que nadie sepa Que soy yo que te meto el buche Que soy yo que te meto el buche Por la tonta, hoy ya es completa Que te gusta, el menor siempre si te gusta Aún ya soco si te toca Bájame la voz, que no quiero que nadie te escuche Como yo te saco el buche F***ing dilemma F***ing dilemma F***ing dilemma